Bastante expectativa para observar el segundo clásico de la primera mitad del año, el número 188 de la historia liguera, ingreso de los planteles y el Siles se viste de fiesta. Arranca el partido y se ve un Bolívar más ambicioso, el Tigre esperaba en media cancha para apostar al contragolpe y producto de ello llega un centro para Pablo Escobar y el capitán solo frente al arco no puede definir. Por ahí nosotros me parece que merecemos un poquito más porque hemos errado en definición increíble, la mía el primer tiempo de cabezas no tiene explicación. Luego afloraron las imprecisiones, los golpes comenzaban a relucir en el partido, jugadas aisladas causaban peligro en el arco de Daniel Baca. Si tuvo todo, como todo clásico, siempre son los clásicos así de todas maneras, tenemos que seguir corriendo la cosa. Finaliza el primer tiempo con un cero redondo y el empate momentáneo daba paso al segundo periodo, llega el minuto 10, arranca Carlos Reina y el colombiano es trabado en área celeste por Cabrera y Maldonado cobra penal. Pablo Escobar de gran manera cambia la falta por gol. Pate bien a la derecha del arquero y pues este marco fue a nuestro lado. Los tigres festejaban, pero la alegría les duró poco porque la defensa orinegra no puede despejar un balón y Leonel Cisciñano estuvo atento para anotar el empate. Atento, atento para convertir y ayudar al equipo que sacamos un empate por lo menos. Una falta fuerte de Álvarez hacia Escobar y Lord Jobe el cartón rojo y Bolívar queda con 10 hombres, pero esa diferencia no se notaba dentro del partido. Choque entre Beizaga y Flores, Maldonado expulsa primero al Celeste y luego al Atigrado y reaccionan los bancos de suplentes de ambos equipos. Una reacción de mi parte como de él también fue como te digo fue una calentura donde hasta yo me extraño porque no soy de estos de reaccionar. A partir de ahí las acciones no cambiaron y el cotejo terminó igualado. No conseguimos el triunfo que era el que queríamos, pero bueno, seguimos punteros y dependemos de nosotros nada más. En el Tigre mostraron la sensación de no haber podido conseguir algo más en este clásico. Hicimos mucho más mérito de ello para tratar de ganar. Al final los Celestes quedaron conformes con el empate. Nos vamos contentos porque sumamos un punto y es importante para nosotros. El presidente de Beizaga, Marcelo Claurell, llegó para observar este partido y se fue insatisfecho. Me voy porque quería ver más de Bolívar, quería ver más de Strongies y quería ver más del árbitro. El árbitro mal, muy muy mal de las jugadas que se atinan a estar. Pero bueno, creo que han fallado todos, árbitro y dos equipos.